¿En dónde estás tú hoy? ¿En dónde estás tú? Tú, mi vida tú, tú eras luz para mí Sin razón te fuiste de mí Sin hablar, sin llorar La ilusión tomabas tú de mí ¿Y hoy, 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 en dónde estás tú hoy? ¿En dónde estás tú? ¿Y hoy, 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 en dónde estás tú? Amar, no, no pude igual A un amor de yo como el tuyo Y es que solo en ti yo siempre esperé Pero no, no, no pude igual Un dulce amor Y hoy, hoy, en dónde estás tú ¿Y hoy, hoy, en dónde estás tú? ¿Y hoy, hoy, en dónde estás tú? ¿Y hoy, hoy, en dónde estás tú? ¿Y hoy, en dónde estás? ¿Y hoy, en dónde estás tú? 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 ¿Y hoy, en dónde estás tú?